Esto es lo que ha hecho el catolicismo romano, veamos. No saben lo que hacen los negros, no me dan que viva, perdónenlos, perdónenlos, no me dan que viva. Desde que el 12 de febrero del 2018, en el sector del Consuelo, vía Tupiño, en una piedra junto al río Bobo, los lugareños dieran aviso de la presunta aparición de la Virgen aparentemente de Guadalupe. Ya es más de un mes, esta vez llegaron representantes de la Iglesia Católica, participación ciudadana, autoridades y peligreses. Para presenciar y dar testimonio del lavado de la piedra, para ello fueron retirados los arestos florales y más adornos que se encontraban al contorno. ¡No pasa nada! 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 ¡Viva María! Las lágrimas de varias personas que no compartían con esta acción y se utilizó el agua para fregar sobre la imagen, para que con esto se evidencie si es verdad o falso sobre la presunta aparición. Una vez concluido, aplaudieron porque la imagen aún permanece en el lugar. Acta de presencia del lavado de la imagen aparecida en la piedra, Comunidad del Consuelo, 20 de marzo, en la parroquia de Tufiño, Cantón Tulcá, provincia del Capsi. Recuerden que estos son unos pasos que se deben seguir. Aquí nosotros, la comisión, no estamos ni afirmando ni negando. Escucharán bien. Nosotros no afirmamos ni negamos. Hoy la miraron, yo creo que la imagen sigue ahí, la gente va a seguir más creyendo, porque son pasos que la autoridad nos pide. Ahí está, conforme está y queda ella. ¿Cómo así? La imagen está intacta. Tranquilo, porque se está con toda la fe y se la ven. Es evidente, se ve la silueta luego de haber sido lavada la piedra. A fin de dar gracias, según ellos, por favor, es cumplido, luego que ellos anteriormente le habrían solicitado hace algunos días a la imagen. Son tres semanas que no puedo reunir una plata que no me pueden dar, entonces, sí me lo dio. Desde Turcán, Edwin Martínez Guarán, Noticiero 1. Esto es lo que ha producido el catolicismo romano. La pobre gente católica ha sido manipulada y engañada por la iglesia católica. Pero que Dios tenga misericordia de ellos para que un día puedan llegar al arrepentimiento. Así ha dicho Jehová, paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andar por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas ellos dijeron, no andaremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!